...atractiva. Hoy el jugador vuelve a declarar allá en Sudamérica que es una vitrina muy importante, más que estar en México, estar con el River. Exactamente, yo tengo que ser inteligente, pensar y no decir este tipo de cosas, ¿no? Porque en este momento, él firma, tenía un contrato por tres años y que a los seis meses se quiera regresar, digo, o que hagan las cosas bien, que tampoco nada les cuesta.